El maravilloso convento de San Francisco de Asís Nos encontramos en el maravilloso convento de San Francisco de Asís y visitaremos también el templo que es uno de los más importantes no solo dentro del territorio ayacuchano sino de todo el Perú Se ubica en la ciudad de Ayacucho y tiene una antigüedad de más de 450 años Fue creado por la Orden de los Franciscanos orden religiosa que llegó a la zona de Ayacucho en 1552 y que desde entonces ha seguido practicando ininterrumpidamente su labor evangelizadora en el lugar Acompáñennos a maravillarnos de este convento y luego del templo ¡Vamos! Según registros históricos, el convento de San Francisco de Asís fue construido en el siglo XVI, año de arribo de los franciscanos a tierras ayacuchanas El interior del convento es de planta cuadrangular de dos pisos y amplios jardines El primer piso ostenta arquerías de medio punto con adornos en alto relieve y el segundo muestra arcos que descansan en columnas dobles sobre una galería de techo abovedado Al centro de la primera planta, rodeada de bellos jardines de flores y árboles frutales apreciamos una hermosa pileta de corte octogonal con caídas de agua en tres niveles y de piedra tallada, coronada por una cruz La fachada del convento es de estilo clásico y con ventanas en el primer y segundo piso alero decorado con adornos en alto relieve En la parte frontal de este bello convento apreciamos un jardín con rejas donde se encuentran las imágenes de Pío Sarove y San Francisco de Asís, santos franciscanos El templo de San Francisco de Asís es una obra arquitectónica que planteó en su diseño recrear el estilo greco-romano peninsular Es de una sola torre al lado sur presenta dos cuerpos, dándole una vista especial la utilización de piedra roja bajo las cornizas del primero y en el campanario, el mismo que remata en una pequeña linterna sobre cúpulín y tambor tiene la campana más grande de la ciudad La portada principal se encuentra entre dos columnas con estrías y capiteles jónicos con frisos tallados en relieve y frontón triangular en cuyo tímpano se encuentra en alto relieve la imagen de San Francisco de Asís en éxtasis y Fray León En los vértices laterales del frontón están las imágenes de San Antonio de Padua y de Santa Clara Sobre el cornizamento van dos ventanas que dan al coro y una hornacina al centro con la imagen de Cristo crucificado flanqueada por pilastras El templo es de planta rectangular El primer tercio es de una sola nave y los dos tercios restantes se dividen en las tres naves que se observan desde el coro alto que se ubica por sobre el primer cuerpo de este templo La nave central destaca de las colaterales por el cupulín y el crucero que descansa sobre dos filas de columnas cuadradas que en número de ocho soportan los tramos y bóvedas de las naves central y laterales El altar mayor posee tres cuerpos y tres calles alberga en su diseño predominantemente barroco al escudo franciscano además de una serie de imágenes y lienzos sacros El nicho central de este altar se ve acompañado por la imagen de la Santísima Virgen María Interiormente y como parte del decorado que posee este bello templo franciscano se encuentran un total de seis altares El de San Francisco de Asís El del Niño de Praga El de Jesús Nazareno El del Sagrado Corazón de Jesús El de la Santísima Virgen del Carmen Y el de la Virgen de Fátima Una de las imágenes que se venera en el templo de San Francisco de Asís es la del Santísimo Señor de los Milagros a quien se rinde homenaje durante el mes de octubre mes morado rinden homenaje la mayoría de las instituciones ayacuchanas incluida nuestra Casa Superior de Estudios la Comunidad Franciscana y la Hermandad del Señor de los Milagros de Ayacucho El 28 de diciembre de 1972 el templo de San Francisco de Asís fue declarado como un monumento integrante del patrimonio cultural de la nación realmente un orgullo para todos los ayacuchanos hemos visitado el convento y el templo de San Francisco de Asís para TV Unch informó Pilar Rojas con las imágenes de William Alcántara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!